Se dice que la lactancia materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo, no solo por los componentes benéficos que contiene la leche materna, sino también por la creación del vínculo afectivo que se produce entre el recién nacido y la madre. Cabe destacar que mientras el bebé está siendo amamantado, se está protegiendo contra numerosas enfermedades. Al mismo tiempo, también se está previniendo contra futuras enfermedades inmunitarias y favorece el desarrollo intelectual. Por lo tanto, el niño debe comenzar a alimentarse con leche materna desde el momento de su nacimiento. Colocar a los recién nacidos en contacto piel con piel con sus madres inmediatamente después de nacer y darles el pecho durante la primera hora de vida les ayuda a mantenerse tranquilos y calientes. Además, el líquido llamado calostro que produce el seno materno en los dos o tres primeros días después del parto los protege contra infecciones, proporciona vitamina A y le sirve como su primera inmunización. Es muy importante que el bebé tome ese líquido porque a través de él la madre le pasa una serie de defensas que no pudo transmitirle durante la gestación y con ello lo hace más resistente. Hay que reconocer que la leche materna posee todos los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo físico y mental de los niños.